Puedo besarte ahora, mi amor, con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Y qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Y qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieres? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la esperanza en algo que ella ha muerto? Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Si, si Siempre se brillaste amor en tu alma de este niño La cuide con ilusión rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos Si, si Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala, aún no supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseñó todo Entonces seré tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé En ti el amor que yo soñé nunca floreció Si tú eras para mí como agua tan sediento Acaso no recuerdas ya que me sentí morir sin la miel de tus besos Pero una vez te vi partir no lo pude evitar Me quedé en el intento Dejaste de regar jardín y en él no quedan ya sino pétalos muertos Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto Entonces para qué decir que no te amabas si no es cierto Decir que no te amabas era negar mis canciones Y que Fledis Molina nunca le cantó su tierra Andrés Felipe Sala Le prometí que lucharía por ella Le prometí llevarla siempre conmigo Yo le juré que por ella me moría Pero fallé en todo lo prometido Nunca debí prometerle tantas cosas Si antes mirar lo arriesgado Quiero sembrar en su pecho una rosa Y aun estando lejos puedo regarla con mi telepatía Ella sabrá comprenderme Ella sabrá que cualquiera comete errores Ella sabrá comprenderme Ella sabrá que cualquiera comete errores Solo me queda pedirle Pedirle que me perdone Adriana Álvarez Adriana Álvarez ¿Cómo te recuerdas? Adriana Álvarez Yo lo presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar cuando te voy a partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Y hoy me encuentro que es la triste verdad Que el querer está amarrado al sufrir Y el sufrir he vuelto en la soledad Y no voy a llorar cuando te voy a partir Trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí Y te juro por Dios que no voy a llorar Si te quieres marchar yo no voy a impedir tus sueños de volar A un mundo más feliz con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Alex por favor escúchame Déjame explicarte Mis cosas no son así Yo no quise hacerlo Por favor escúchame No me digas nada No quiero escucharte Busca un confidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste lo que a nadie se le hace Dile que estoy triste y no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Que estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil Y a mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Creo que ya no se puede Porque el corazón No puede olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas Perdóname Y así de fácil no es Y así tan fácil no es